Hace unos años recibí una invitación del grupo Luarna Louvre para cantar con ellos en un disco en directo. Fue la grabación en La Coruña y guardo un recuerdo memorable. Por eso esta noche que vamos a hacer esa canción, quisiera dedicársela a todos los músicos que difunden el gran tesoro de la música popular gallega. La Coruña Al pasar por Camarillas, por Camarillas cantando. Al pasar por Camarillas, por Camarillas cantando. Las nenas de Camarillas quedan o río lavando. Las nenas de Camarillas quedan o río lavando. Camarillas, Camarillas ya me están calma griñando. Camarillas, Camarillas ya me están calma griñando. Camarillas, por Camarillas, por Camarillas. En alto, por una de camarillas vivo en un mundo en alto. Por una de camarillas vivo en un mundo en alto, por una de camarillas vivo en un mundo en alto. Gracias por ver el video.